Con la presencia del gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y distintos funcionarios estatales y municipales, se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán del periodo 2017-2019. Al hacer uso de la palabra, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo reconoció que Michoacán puede dar mucho más en materia turística. Por su parte, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, indicó que se vienen los meses más complicados en el tema del trabajo turístico. Grandes esperanzas con los otros festivales porque vienen cosas nuevas, vienen cosas que vienen a consolidar aún más el turismo en nuestra ciudad. Quiero resaltar algo. En el municipio de Morelia estamos muy interesados en que cada vez se recupere más el turismo de nuestra ciudad. Quiero compartir con ustedes que en el 2016 logramos superar la ocupación hotelera de Guanajuato y San Miguel de Allende, que han sido referentes turísticos nacionales e internacionales. Sin embargo, Juan Manuel Abud, presidente de AMEMAC, dijo que la asociación se ha considerado como uno de los mejores gremios en el sector privado. Incentivando la inversión, dejando una derrama económica significativa y colocando a nuestro sector como una fuente principal generadora de empleos directos e indirectos. De esta manera, también indicó que además de cuidar todos los referentes turísticos de Michoacán, no se debe de dejar a un lado el tema de la seguridad. Pero tenemos varios retos que debemos afrontar y resolver todos juntos. Inseguridad en sitios focalizados. El turismo es la actividad más sensible a las malas noticias y ha costado mucho tiempo y dinero recuperar la confianza de los visitantes. Al término del evento, se les otorgó un reconocimiento por su buen desempeño a los integrantes de la generación saliente 2015-2017. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Milena Suastegui, Grupo Mármory Informa.